¿Qué onda amigos? El día de hoy vamos a hacerle un porche a esta adición que estamos haciendo en la casa Ya tenemos toda la madera, clavos, todo, nomás nos faltan ganas Ahorita vamos a ir a la tienda a ver si tenemos unas poquitas, así que más al ratito, veamos cómo vamos Ya pusimos los postes, la base, aquí donde va a ir la primera tarima Aquí va a llevar sus pasamanos Y aquí enfrente solamente va a tener escaleras, no le voy a poner pasamanos porque las escaleras van a estar bien anchas Y a mi parecer, a mi gusto, pues no lo voy a poner pasamanos, no sé si después se los agregue Pero ahí vamos, ahí va la obra Ok amigos, ahora vamos a hacer los escalones Estos se llaman stair stringers y ya los venden hechos, pero valen caros Por ejemplo, uno de estos vale, creo que 22 dólares Y el 2x10, donde puedes sacar 2, vale 18 Entonces ustedes saben, la matemática es mejor El único problema es que tú los tienes que hacer Si tú no tienes la herramienta como los serruchos para hacerlos, te recomiendo que los compres hechos Pero si tienes la herramienta, es mucho mejor que compres el 2x10 Ya que tengo uno cortado, como este Ahora solamente me falta pasarlo aquí Lo pongo bien flush Y utilizas un sharpie o un lápiz Marcas y sacas todos los demás En nuestro caso, yo necesito 4 Entonces los vamos a cortar, los vamos a instalar Y al ratito les seguimos Bueno amigos, ya vamos avanzados Aquí ya tenemos la tarima, los postes Tenemos todas las escaleras estos listos Para que le pongamos el decking El decking viene siendo las tablas donde vamos a pisar Y antes de ponerle el decking Necesitamos ponerle un poste aquí y un poste allá Que van a ser los que van a detener nuestro barandal Y también antes de taparlo Le voy a meter de estos tornillos Aquí en las esquinas Para que todo esto quede bien soportado También le voy a meter unos de estos por el lado de atrás Para los escalones Para que quede todo bien al 100 Y pues ya casi, ahí vamos Pues ahí quedó amigos Todavía no podemos acabar Nos falta el barandal de lado y lado Aquí no va a llevar barandal Solamente va a hacer las escaleras Aquí se mira muy alto ahorita Pero de hecho cuando acabemos esto Aquí le voy a echar más tierra Para que el agua drene para aquel lado Y pues después le vamos a dar una lijada Y stain Así que esténse pendientes Porque ya casi terminamos Y ya por fin quedó el deck Ahí quedó más o menos Con sus rieles arriba Como les había platicado En los lados aquí no lo voy a poner por ahorita Siento que no los va a necesitar Pero pues ya en un futuro veremos Esto de aquí va a llevar siding Igual que todo el resto Y pues ya al último le vamos a dar una lijada Y una stainada Para que se mire al 100 Tengan en cuenta que yo no soy carpintero Por eso no les compartí el paso a paso De cómo se hace Solamente les compartí cómo lo hice Es mío a mi gusto Y pues espero les haya gustado Saludos amigos Ahí nos vemos